En directo compartimos la Santa Misa de Acción de Gracias Muy buenas noches Recordando los 20 años de vida del Padre Quiero decir que la única persona autorizada para tomar desde cerca fotografías Me refiero a los fotógrafos profesionales Está en el púlpito Cualquier otro que quiera hacerlo debe hacerlo desde lejos ¿Ok? También se va a grabar para la televisión y ya ha comenzado Y algunas pequeñas cosas Terminada la misa ustedes van a salir Vayan a querer pasar a saludar a Gustavo por esa puerta que está a la altura del púlpito Justamente usted está en primera fila lo ven Pero los demás no Entonces por allí Y ahora los sacerdotes van a entrar Prácticamente en seguida Por la puerta posterior para venir en procesión Varios señores obispos Varios señores obispos El público de su santidad Monseñor Girasoli nos acompañe Estamos esta noche reunidos para celebrar la 20 años de vida plena de Gustavo Gutiérrez Así escribió Recientemente uno de sus amigos Más fieles y queridos Transilente En los próximos meses de julio y agosto Se conmemorarán los 50 años primero de la Teología de la Liberación En julio Y de la Conferencia Medellín que fue en agosto La charla de Gustavo Chimbote es pionera en el enfoque que representa desde entonces a la Iglesia Latinoamericana en la Iglesia Universal Y eso quiere decir que el eurocentrismo, el centramiento solamente en Europa pasó a devenir un policentrismo Muchos centros de la Iglesia acercándonos así a lo que hoy día el Papa reclama como comunión y sinodalidad Pues bien, la charla de Chimbote que se dio en pocos días a la decisiva participación Que tuvo Gustavo como asesor en Medellín, Colombia Él actualmente es maestro en sagrada teología de la orden de los predicadores Para nosotros, que hoy nos alberga en ese templo Como laico, Gustavo perteneció, algunos de sus compañeros están sentados cerca, a la Unión Nacional de Estudiantes Católicos Uno de los movimientos especializados de la Iglesia Católica Y ya sacerdote fue asesor de ese movimiento Por muchos años ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica de Perú Que lo reconoce como profesor emérito Y fundó así mismo el Instituto Bartolomé de Las Casas Y el Centro de Estudios y Publicaciones que hoy día nos convoca Con otras instituciones, la Universidad Católica y la Universidad de Montoya Y fundó así mismo el Movimiento de Profesionales Católicos Del cual sigue siendo asesor En enero de 1998 ingresó como novicio a la orden de Santo Domingo Y estuvo un par de añitos allá en Francia Al terminar en su periodo de probación Fue llamada la docencia en la Universidad de Notre Dame O Notre Dame, como prefieran, en Indiana, en los Estados Unidos Donde también ha sido disiguido por su trabajo teológico Y podría añadir muchas cosas más Pero lo que ahora nos congrega a todos nosotros En esta acción de gracias a su Eucaristía Es su ministerio sacerdotal Su práctica cristiana En vísperas del Concilio Vaticano II, Juan XXIII Dijo, la Iglesia es y quiere ser la Iglesia de todos Y particularmente la Iglesia de los pobres Y varias décadas después Francisco de Roma Que hoy lo felicita por su contribución a la Iglesia y a la humanidad Escribió en su primer gran documento El imperativo de escuchar el clamor de los pobres Se hace carne en nosotros Cuando se nos estremecen las entrañas Ante el dolor ajeno Escucha y atención Y amor entrañable a los pobres de la tierra Práctica de la fe Y reflexión constante sobre ella Son claves para esta convocatoria En torno a quien afirmó firmemente Que la primera pregunta Para quienes se consideren discípulos de Jesús Es ¿Cómo decirle al pobre y oprimido Que Dios le ama? Repito ¿Cómo decirle al pobre y oprimido que Dios le ama? En breves palabras Vamos a acoger un instante más a Gustavo y a los concelebrantes Con el canto Hoy Señor Te damos gracias Es una transmisión especial Nosotros Que Dios le ama La transmisión especial La transmisión especial Es una transmisión especial de la teología de la navegación. Amén. 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 Es una transmisión especial a través de la señal de Radio Santa Rosa, primera impresora católica del Perú. Amén. 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 Y el pueblo de hoy acompaña al padre Gustavo Guillermo en esta misa de acción de gracia. En mi vida es tu vida, tus manos ambas en mi mano, mi alma está reto de mi Dios, tu sonrisa y tu corazón. Con el Señor le damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Con el Señor queremos cantar la grandeza de tu amor. Por varias razones presiden con Gustavo esta misa anunciada por el señor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y el señor Núcio de su Santidad en el Perú, el señor Girasolo. Lo acompañan, como ustedes han podido ver, varios horas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido en este templo de Santo Domingo, histórico de por sí, con una persona muy querida y también es parte de nuestra historia, la historia de la Iglesia. Me refiero a los 90 años del padre Gustavo Gutiérrez Mérida. Queridos hermanos y hermanas, con tanta emoción y con gran alegría voy a leer la carta personal que Papa Francisco ha enviado, he inscrito a nuestro queridísimo padre Gustavo Gutiérrez en esta feliz y gran ocasión de su cumpleaños, 90 años. De verdad es un gesto grande, de cercanía. El Papa Francisco quiso hacerse presente de una manera especial. No ha enviado un mensaje de circunstancia como normalmente se hace. Ha querido estar presente con una carta que era firmada personalmente y de reguida de una forma amigable, con una cercanía verdaderamente espiritual y de amistad con el padre Gustavo. Del Vaticano, el 28 de mayo de 2018, al reverendo padre Gustavo Gutiérrez Moreno, estimado hermano, con motivo de tu 90 cumpleaños, te escribo para felicitarte y para asegurarte mi oración en este momento significativo de tu vida. Me uno a tu acción de gracias a Dios y también a ti te agradezco por cuánto has contribuido a la iglesia y a la humanidad a través de tu servicio teológico y de tu amor preferencial por los pobres, los descartados de la sociedad. Gracias por todos tus esfuerzos y por tu forma de interpelar la conciencia de cada uno para que nadie quede diferente ante el drama de la progresa y la exclusión. Con esos sentimientos te animo a que sigas con tu oración y tu servicio a los demás, dando testimonio de la alegría del Evangelio. Y por favor, te pido que eres por mí, que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide fraternalmente, Francisco. Hacemos un gran aplauso al Padre Gustavo y la verdad, nos unimos todos nosotros, Padre Gustavo, para felicitarte. Pero también yo pienso que esta también es una ocasión para felicitar con un gran aplauso al nuevo Cardenal, a nuestro queridísimo Monseñor Cedro. Que alegría, que alegría, de verdad, el Señor ha sido generoso, bondadoso con nosotros. Bien, Padre Gustavo, miramos hacia adelante por los próximos 90 años. Un gran aplauso, gracias. Con nuestro pueblo, imploramos la misericordia de Dios cantando Apu Taitaicú. Amén. 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 Oremos. Oh Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuando somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y a amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, estamos escuchando, participando en la misa de Acción de Gracias y ahora vamos a escuchar atentamente la primera lectura sobre Jesús como servidor de Dios. Primera lectura del libro de Isaías. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo para que hagas haber alcanzado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y yo no me resistí ni me hice a atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que pisaban mi barba. Mi rostro no hurpea los insultos y salivazos, pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí. He aquí que el Señor Yahvé me ayuda. ¿Quién me condenará? Pues todos ellos, como un vestido, se gastarán. La polilla se los comerá. El que entre ustedes tema a Yahvé, oiga la voz de su siervo. El que anda a oscuras y carece de claridad, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Oh, ustedes, todos los que encienden fuego, los que soplan las brasas, vayan a la lumbre de su propio fuego y a las brasas que han encendido. Esto les vendrá de mi mano. En tormento ya será. Es palabra de Dios. Vamos a cantar ahora, liado por Hitler, el profeta. Antes que tú nacieras, Ven a los ajá. Antes que tú nacieras, Te conocían, Te consagré. Para ser mi oferta de las naciones, Dios es como mí. Y la esconde el pie, lo que te mande por la madre. La esconde el pie, lo que te mande por la madre. La esconde el pie, lo que te mande por la madre. La esconde el pie, lo que te mande por la madre. La esconde el pie, lo que te mande por la madre. La esconde el pie, lo que te mande por la madre. La esconde el pie, lo que te mande por la madre. La esconde el pie, lo que te mande por la madre. Cantamos, aleluya, el Señor resucitó. La esconde el pie, lo que te mande por la madre. La esconde el pie, lo que te mande por la madre. La esconde el pie, lo que te mande por la madre. El Señor esté con usted. Un conto de espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo vino a Nazaret, donde había nacido, a una población de Judá. Y sentándose en la sinagoga, el día sábado, se levantó para leer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Y desarrollando el volumen, halló el trozo que decía. El Espíritu del Señor está sobre mí. Señor, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos. Para dar la libertad a los sufrimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras que me han pedido serán forzosamente como palabras muy testimoniales. Porque conozco a Gustavo desde hace más de setenta y cinco años. Yo era un chiquito que estaba todavía en el colegio. Y recuerdo mucho la amistad que Gustavo tenía con mi hermano Carlos. Que era cuatro años mayor que yo. Y yo, en esa época, yo me imagino que también en esta época, los chicos de catorce, de quince años, dieciséis años, todavía en el colegio, se sienten inferiores a los universitarios. A mí me pasaba algo de eso. Y yo recuerdo mucho algunos paseos, el pisco, donde pasaban las vacaciones y vacaciones y donde Gustavo estaba también. Cómo caminamos por horas frente a la playa. Y se hablaba de mil y diez cosas. De este país que estaba cambiando. De este mundo que estaba cambiando. Y el concilio estaba teniendo lugar. Y era una apertura del mundo muy grande. Y yo como un chiquito escuchaba. Y escuchaba aprendiendo. Y entrando poco a poco en ese mundo. Y es un poco en ese contexto que yo decidí ser sacerdote. Y yo siento como que mis primeros maestros fueron Carlos, mi hermano, y Gustavo. Yo calificaría a Carlos como el profeta, el pastor, y el teólogo. Gustavo era más teólogo, pastor y profeta. Caracteres muy distintos. Pero que ambos expresaban una manera de creer, de vivir, de sentir el mundo que a mí me dieron una línea de vida. Yo creo que Carlos era lo que yo diría ante todos los que lo han conocido saben muy bien lo que quiero decir. Un profeta, un pastor y un teólogo. Porque tenía una visión casi diría yo espontánea. Veía cosas como un profeta. Gustavo era más racional. Gustavo es más teólogo, pastor y profeta. Pero esas dos personalidades se complementaban mucho. Y yo iba aprendiendo, caminando y definiendo lentamente sin decirles de una palabra mi propia vocación. Y después nos tocó ir por suerte a Europa, a Francia para nuestra formación teológica, filosófica y teológica. era la época era la época de la posguerra, después de la gran crisis en Europa. Pero también el gran resurgir de un nuevo pueblo y también de una nueva iglesia, donde la teología que se vivía ahí era de una riqueza muy grande, que algunos se morían de miedo, otros veían que eso era una luz verdadera. En ese contexto es que empezamos a ver, tuvimos la suerte que el último año de nuestros estudios de licenciatura en Lyon, el nuncio de esa época en París fue elegido Papa Juan XXIII y con el Papa Juan XXIII recogió todas esas inquietudes posguerra que había en Europa sobre todo y empezó a hablarse de una iglesia servidora, de una iglesia hermana, de una iglesia que tenía que leer el Evangelio y a partir del Evangelio anunciar una luz para el mundo, una iglesia que levantó la dignidad del laicado, es en ese contexto que terminó necesaria en Europa y recuerdo muy bien cuando llegué yo acá en el Evangelio que te gustaba era el momento del crecimiento de Lima, de todas las invasiones, era el momento de Juan Pablo de Juan Pablo Juan XXIII pide a misioneros de Europa que vinieran acá porque esta era una iglesia una iglesia católica pero que no tenía suficiente ayuda pastoral y de formación y fue en esos años en que vinieron una cantidad de grupos como los Merinol, los Columbanos, los Oblatos de María, etcétera, que comenzaron a venir acá y ellos que eran de Europa y eran jóvenes y que estaban también cuestionados por el concilio lo que querían es saber qué es cómo se es prisionero en un país que estaba haciendo cambios tan fuertes como este y esa iglesia llena de sacerdotes jóvenes con un deseo de servir enormemente y cuestionándose de la novedad creo yo que tuvieron en Carlos y Gustavo a dos maestros que les ayudaron mucho a pensar qué significa ser hoy pastor en una iglesia donde los pobres en el Perú estaban tan entretenciados y que comenzaron a surgir en todo ese contexto comenzamos también a ver la formación y la profecía de Gustavo con estos cambios que había y hacía muy pocos años que en Cuba Fidel Castro había liberado esa isla y eso tuvo un impacto muy grande en la universidad y en los sindicatos y el marxismo comenzaba a crecer y uno veía que tenían un país muy conservador esto era como un impulso para comprometerse y en América Latina hubo muchos sacerdotes en Brasil en Argentina en Colombia en Chile que queriendo comprometerse y entregar sus vidas vieron que el camino era el partido político y ahí yo creo que el papel de Gustavo fue clave él nos hizo ver que la evangelización debía tener su propia dinámica no oponerse a los partidos pero sí la liberación no venía solo por los partidos y lo que necesitaba el mundo lo que necesitaban los pobres en ese momento era una voz profética que hiciera recordar que la fidelidad a Dios no se puede hacer olvidándose de los pobres y tratando de superarlos y eso nos ayudó muchísimo para nuestra pastoral son años son años muy fuertes son años muy grandes pero en ese concilio y también acá con las reflexiones de Gustavo empezamos a darnos cuenta ese Jesús de Nazaret que nos dice Lucas Lucas capítulo 4 el Nazareno el Galileo despreciado donde Dios se encarna para llamarnos a ser humanos como figuras de Dios en el mundo y nos llamó a optar por la superación de esos pobres identificándonos con él y haciendo un nuevo mundo desde abajo él nos enseñó y nos enseñó la riqueza de la profecía desde la evangelización y nos ayudó muchísimo a nosotros a encontrar el sentido de ser sacerdote ser misionero en un país como este con una voz profética que ayudaba a reflexionar y que formaba a mucha gente la opción por los pobres era una opción evangélica no política prioritariamente y nosotros teníamos que proponer eso y llevarlo adelante en esos años tan ricos creo que hemos tomado los textos de Jeremías y de Isaías Gustavo fue el profeta de los pobres y él nos ayudó a orientar nuestras vidas por amor muy grande a ese Dios a entregar nuestras vidas para dar vida a los pobres y que bello es que en este año que estamos celebrando los 90 años de Gustavo sea justamente el año en que van a canonizar al obispo de Centroamérica Oscar Romero bendición de Dios que nos debe dar motivo de mucha acción de gracias es el Señor que estuvo en América Latina y que nos ayudó a comprender la hondura de los procesos que estuvieron haciéndose y que deben continuar hacerse y es función de toda la iglesia laicos sacerdotes religiosos de ser luz en el mundo de ser sal en la tierra para que comprendan la riqueza del amor de Dios nos van a representar en la oración nos van a invitar a orar en nombre de dos de las instituciones invocantes el vicerector de la universidad católica el padre rector de la universidad rica de la historia Ernesto al mismo tiempo lo van a hacer después la persona que representa la conferencia religiosa del Perú y enseguida otro amigo desde la mocedad de Gustavo el doctor César Miguel de la Reyes porque más y más miembros de nuestra comunidad universitaria sepan compartir aspiraciones y angustias de los peruanos de todos los que corren de la universidad porque inspirándonos en el testimonio del padre Gustavo sepamos poner a los miembros de nuestra comunidad universitaria en contacto con las alegrías y tristezas de nuestros pobres peruanos y latinoamericanos para que seamos una universidad en salida como nos pide el Papa Francisco te lo pedimos que lo pedimos Padre por nuestra iglesia para que sigan la línea profética mostrada por Gustavo para que podamos seguir el camino del Señor en todo momento y en todas circunstancias que pedimos de modo particular para que ellas se estén perseguidas en diversas partes de nuestra América Latina y del mundo para que podamos testimoniar siempre la vida plena del Señor resucitado lo pedimos al Señor que nos bendiga te presentamos Señor en este día a la vida consagrada para que inspiradas también en la vida y el compromiso del Padre Gustavo Gutiérrez inspiradas en la centralidad de la alegría del Evangelio sigamos comprometidas en una vida religiosa consagrada profética con los pobres para los pobres servidora de los pobres roguemos al Señor te lo pedimos Señor Señor de la vida te pedimos que sigas acompañando a Gustavo te des toda la fuerza necesaria para que continúe su voz profética y que todos nosotros los cristianos tomemos conciencia de que nuestra labor es dar un testimonio testimonio de amor a los pobres porque amando a los pobres que amamos a ti porque quien no ama a los pobres a quien ve menos amará a Dios que no lo vea Señor te rogamos pues en los consejos en los consejos de Gustavo sano lúcido teólogo muchos años más para que este país pueda cumplir lo que la providencia le ha designado y que lo expresó cuando vino el Papa Francisco que nuestra catolicidad tiene todo sentido en la medida de que cumplamos con nuestros seres profundos con aquellos que más nos necesitan te rogamos Señor te lo pedimos te lo pedimos Señor Recibe Padre Santo estas súplicas que te decimos con fe por Cristo nuestro Señor Amén Amén ¿Sabes cuáles son las ofrendas? Presenta una ofrenda los movimientos de laicos de los cuales Gustavo ha sido o es asesor UNEC MPC y LAJO presentan el libro Teología de la Liberación Perspectivas del Padre Gustavo La Parroquia Cristo Redentor en la que Gustavo ejerció su pastoral ofrece un ramo de flores Los movimientos presentan el libro Teología de la Liberación Perspectivas del Padre Gustavo Es una transmisión especial a través de la señal de Radio Santa Rosa La Parroquia Cristo Redentor presenta un ramo de flores presenta la ofrenda la mesa de movimientos laicales de la La Mesa de Movimientos Baicales es representada por los adolescentes de Mandó. Ellos traen el trabajo y el compromiso de la Mesa de los Movimientos. La Mesa de Movimientos Baicales es representada por los adolescentes de Mandó. Y ahora los jóvenes adolescentes de Mandó representan a la Mesa de Movimientos Baicales trayendo el trabajo que ellos realizan con sus propias manos. Gracias. 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 Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. El Señor. Este con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Amén. 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 en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu Iglesia encendida por toda la tierra con el Papa Francisco con el colegio episcopal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelo a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alegrías por Cristo con Él y en Él a mí Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén en la presencia de Cristo en la Eucaristía digamos juntos lo que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como el cielo danos hoy nuestro nombre a la tierra perdónanos nuestra presencia como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de los males líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no te fijes Señor en nuestros pecados sino en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédete la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con podemos darnos mutuamente una señal de la paz abrazamos al hermano y a la hermana de nuestro pasado al término de la misa podemos prolongar este abrazo de paz cantamos reciben la paz un abrazo de paz a todos los que siguen nuestra señal de Radio Santa Rosa a través del Facebook Live estamos compartiendo la Santa Misa de Acción de Gracias por los 90 años de vida del Padre Gustavo Gutiérrez teólogo peruano fundador de la Teología de la Liberación que el nombre de Dios que nos ha recibido la paz de nuestro mundo que nuestro Dios te bendiga que nuestro Dios te acompañe que para que la vida ha su rostro sobre ti recibe la paz de nuestro todo la paz recibe la paz el nombre de Dios que nos ha recibe la paz de nuestro todo el nombre de todos tus amigos y amigas que nos ha recibido que nos ha recibido que nos ha recibido todo tu cuerpo que nos ha recibido la paz de nuestro todo jamás recibe la paz el nombre de Dios que nos ha recibido la paz de nuestro todo Amén. Este es Cristo, fuente de la paz y la alegría. Dichoso nosotros llamamos a esta a participar de esta comida. Señor, no soy herido de que crezca en la paz. Amén. Señor, no soy herido de que crezca en la paz. Señor, no soy herido de que crezca en la paz. Señor, no soy herido de que crezca en la paz. Es una transmisión especial a través de la señal de Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Es simultáneo a través de nuestro Facebook Live, de la radio y de nuestra página web, compartiendo esta misa de acción de gracias con los 90 años de vida del Padre Gustavo Gutiérrez. Teólogo peruano, fundador de la teología de la liberación. Gracias. 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 Tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de tu Hijo que te hemos ofrecido en acción de gracias. Confírmanos de tal manera para los dones de tu poder y de tu gozo que te sirvamos con alegría y merezcamos conseguir nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento por favor A continuación El provincial de la Orden Dominica en el Perú Prair Romulo Vázquez de Avilia Leerá el saludo del maestro general de la Orden de Dominico Bruno Cardoel Voy a hacer lectura de una carta bastante extensa Que ha enviado el maestro de la Orden, Prair Romulo Cardoel A nuestro hermano Gustavo El mismo Eduardo ha tratado de resumir Seleccionando algunas frases por el mismo hecho que era extensa Y aparte de nuestro querido hermano Bruno Son numerables cartas que le han llegado Entre esas cartas tenemos también De Prair Timote, ex maestro de la Orden Quien dio los primeros pasos O quien Deseó a que nuestro hermano Poco a poco se vaya Haciendo hijo De nuestra Orden Y también Raí Carlos Aspiros También es maestro de la Orden Las frases principales que Gustavo ha emitido De la carta de Pedro Dice lo siguiente Querido hermano Gustavo Los votos expresan mucho más Que deseos de felicidad Dicen gratitud Y con todas las que te rodean hoy Me gustaría Me gustaría En ese día De la visión Expresar esa gratitud Gratitud Primero por la Inestimable contribución Y acecho a la reflexión En la iglesia Sé Que no siempre Ha sido fácil de expresar Y se trata Un punto de vista Sobre el mundo Que permite Comprender La forma Romana Fuerte Y fructífera El misterio De la alianza De Dios Con su pueblo Mi querido Gustavo Aparte de esas palabras De nuestro maestro La familia Unicana también Quiere Decirte Como siempre Te lo ha dicho Te quiere mucho Y gracias Por te ofrecer A nuestra obra Y por haber Contribuido A la iglesia Peruana Muchos campos Especialmente En la pastoral Que Dios Te siga Reciéndonos Gracias A la iglesia A la iglesia Estamos escuchando A la palabra De Gustavo Sin duda Ustedes Deben Se ve muy bien Una pequeña historia Que trata De un velorio En ese velorio Sabe una persona Está En el cadáver Y Los amigos De esa persona Cabrero Le chan Tantos Tantos Alógenos En la ayuda De mi Siga Fija Oye Anda a ver No vaya a ser Que nos hayan Denivocado En el cadáver Yo En un momento Me siento Medio Nadal Esa Noche Dos Textos De mi Antiguo Testamento Se han Encontrado En mi En mi Cabeza Son esas Pequeñas cosas Que uno Retiene después De una Lectura Y marca La vida Estoy pensando Por mi parte En Un pequeño Texto De mi Teja Seis Ocho Que Dice Bueno Se te ha Dicho Y la verdad Es que se está Dirigido Casi Vivianos A la Humanidad Se te ha Dicho Algo Cómo Puedes Hacerte Para Hacer Algo Bueno Y dice Tres Cosas Primero Respetar La Justicia Amar Al Otro Y Luego Caminar Humildemente Con Tu Dios Para 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 mí En el Comienzo De las Palabras De Jorge Estaba El otro El que se Endancha Esto Tener Tener Lengua De discípulos Yo quisiera Desearles Que Esa Aspiración De Tener Lengua De discípulos Me parece Muy Importante Se Comprende La Figura Muy Bien Pero Es Pepeño Texto También De Respetar La Justicia Eso Está En La Biblia Pero Plenamente Siempre Estado No Es Una Cuestión Social Es Una Cuestión Cristiana Teológica El amor Por supuesto Y El Caminar Cuando Se Llegan 90 No Se Da Cuenta De Que Ha Caminado Yo Con Algunas Difícil Pero Caminé Yo Quisiera Dicierles Que Esa Lengua De Discípulos Es La Que A 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 Hablando Cosas Que Hago Pero Quisiera Dicierles Algo Que Aún Hago He Manifestado He Comunicado También Para Mí Ya Que Jorge Me da El título De Teólogo Yo Quiero Decirles Que Para Mí La Teología Es Como Escribirle Una Tarta De Amor A Dios A Dios Mi Rey A La Iglesia De La Que Formo Parte Y Al Pueblo Mismo De Que Formo Parte También Lo Habré Hecho Bien No Sé Lo Habré Hecho Real Por Dios Tentear Misericordia Como Me gusta Mucho Y A Francisco Como Una Cosa Que Expresa La Persona De Dios Pero Sinceramente Hecho Un Esfuerzo Por Corresponder A Caminando A Esta Señalización De El Textito Pequeño De Miqueas Y Sobre Todo Tener Una Lengua De Discípulo Eso Es lo Que Somos Todos Nosotros Estamos Acá Quiero Darles Gracias Por Su Presencia A Mi Familia A Tu Presencia A Todos Ustedes Ser Humano Nunca Es Solo No Verdad Y Cuando Es Solo Ya No Se Sabe Quien Es Somos Nos Enriquecemos En El Intercambio Con Otras Personas Sin Amistad Pues No Hay No Hay Vida Esta Es Una Reunión De Amistad Precisamente Quiero Agradecerles A las Personas Que Me Han Enviado También Esos Esos Textos Como Dijo El Padre Provincial Son Muy Largos Como Para Leer En Una Situación Así Pero Sé Muy Bien Que Me Voy A Alimentar Amigos ¿Por qué Uno Es tan Térgico En El Esfuerzo De Reflexión De Etnología Porque Es Amor Gracias Palabras De El Padre Gustavo Gutiérrez Aquí Hoy Nos unimos En la Mis De Acción De Gracias Por Sus 20 Años De Vida Recuerden Que El Papa Francisco Lo Ha Saludado El Sofía Un Saludo Muy Es 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 En El Día De Su Onomás Cabe Sacar Que Es Teólogo Teruano Y Fundador De La Teología De La Liberación Recibe El Cariño De Los Presentes Reliciosos O Reliciosas Fue Lo Reunido En La Basílica De Santísimo Del Rosario En Un Permiso De Acción De Gracias Universidad Católica Perú Y La Universidad Antónico Luis De Montoya Ahora Le invito A Representante Del Instituto Bartolomé De Las Casas Entiendo Que Sobre Fis Aquí Vendrá Y A Representante También Del Centro De Estudios Y Publicación Carnaidora 89 Hores Sán Por favor Gracias 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 y de Arquipa, incluyendo los representantes de las instituciones. A mi ser, a su palabra. Son unas muy buenas palabras para agradecer de todo nuestro corazón esta hermosa ceremonia celebrando los 90 años de Gustavo y de todos los años que es la CACERME. Después de la emisión, cuando salgan todas los celebrantes, los invitamos a pasar a claustro por la parte de atrás para poder saludar a Gustavo. Habrá tiempo, no nos atrepellemos, habrá mucho tiempo para poder hacerlo y es fácil. Les pedimos entonces que lo hagan por la parte de la puerta que se va atrás después de la emisión y de la salida de los celebrantes. Queremos también compartir con ustedes que esta ceremonia ha sido vista, participada, si se puede decir así también, de muchas partes del mundo. Tenemos noticias en varios países de América Latina y, por cierto, también en muchas ciudades de nuestro país. También queremos agradecerle por su participación desde las pontas. que la bendición de Dios, todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir llevando la paz. Demos gracias al Señor. Cantamos para terminar, solo agradecerle. Ha sido una misa especial que hemos compartido esta noche a través de la señal de Radio Santa Rosa. Estas noches son tres Bunola mandas. Estas noches son tres Bunola malo. ¡Solván, amado! ¡Es un deseo, 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 amor! ¡Es un deseo, cielo, amor! ¡Es un deseo, Dios, mis sueños! ¡Oye, bien, mi fracaso, mis hijos, creyendo, en tu vientre, en tu vientre, en tu vientre, en tu vientre, en tu vientre. ¡Hemos compartido, a través de la señal de Radio Santa Rosa, la misa de Acción de Gracias, con ocasión de celebrar los 90 años de vida, la celebración del padre Gustavo Gutiérrez. ¡Solván, amado! ¡Solván! ¡Solván, amado! ¡Solván, amado! Amén. 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 Amén.